Las farmacéuticas indias, a toda máquina, es el mayor productor del planeta de hidroxicloroquina, un medicamento para la malaria o la artritis reumatoide, que ahora se estudia como tratamiento experimental para el COVID-19. Con la epidemia dentro de este país de 1.300 millones de habitantes, el gobierno vetó las exportaciones de este y otros principios activos. Habrá represalias, advirtió Trump, y ahora India negocia acuerdos país a país. Exportaciones desde la India o también desde China, en el caso de principios activos, pues están condicionando la disponibilidad de medicamentos en el resto del planeta. La pandemia ha demostrado la dependencia de muchos países en la industria farmacéutica india, la mayor despensa de medicamentos genéricos de todo el mundo. Su legislación permite que las patentes no se eternicen, para facilitar el acceso de los fármacos a la población. Si ahora descubrimos una vacuna o un antiviral que sea eficaz contra el coronavirus, y eso depende de una patente que tiene que buscar el máximo beneficio para los accionistas, puede ocurrir, como ya ha ocurrido en muchas otras enfermedades, que el precio que se ponga no sea accesible a miles de personas. Los medicamentos están bajo el paraguas de la Organización Mundial del Comercio, pero cada vez más voces piden un traspaso a la Organización Mundial de la Salud, porque tienen la capacidad de identificar las necesidades sanitarias y de poner las investigaciones al servicio de la salud.